Debe ser un asunto que se tiene que hacer con la mayor transparencia y con la finalidad de rendir cuentas a la ciudadanía y de que se haga una selección que cumpla con todos los requerimientos, en este caso que marque la ley para que esto sea un procedimiento transparente y que se apegue a la normatividad aplicable.